Jorge Salazar está en Exteriores, precisamente para evidenciar los estragos del fuerte invernal que golpea no solamente a Guayaquil, sino a todo el país. Jorge, cuéntanos ahora dónde te encuentras y cuáles son los años provocados por las fuertes lluvias de esa madrugada. Adelante. Buenos días, buenos días. He acudido a la avenida Benjamín Rosales, a un costado de la terminal terrestre de Guayaquil, diagonal a migración de la Policía Nacional. Acá en un tramo considerable de esta arteria existe acumulación de agua, de bastante consideración. El nivel de líquido llega hasta las rodillas. No nos acercamos tanto debido a que circulan entre otros vehículos los articulados de la metrovía y es un poco peligroso adentrarse hasta este lugar. Pero basta hacer un pequeño acercamiento con la cámara para constatar, y aquí creo que nos mojaron en este momento, para constatar el nivel del agua. Este es un sector donde constantemente se inunda cuando llueve en Guayaquil. Ojo, si bien estamos junto al río Daule, no existe o al menos no se ha reportado marea alta, aguaje. Lo que estamos viendo es propiamente líquido de la precipitación registrada ayer en la noche y esta madrugada. Nosotros hicimos un recorrido por diferentes sectores, no solo de Guayaquil, sino de Daule, de Durán y otros cantones de la provincia de Guayas para constatar la situación y nos percatamos de varios accidentes de tránsito que se registraron conciencialmente durante el aguacero que soportó gran parte de la provincia de Guayas. Y aquí tenemos un reportaje sobre aquello. En la avenida Francisco de Orellana, a la altura de Rosales, dos personas que se movilizaban en un auto resultaron heridas luego de estrellarse contra la base de un poste de cemento. Los afectados fueron rescatados por paramédicos del cuerpo de bomberos, puesto que quedaron atrapados dentro de la cabina como consecuencia del impacto. Agentes de tránsito llegaron hasta el sitio para establecer responsabilidades. Otro accidente ocurrió en la avenida León Flores Cordero, sector de la Aurora, en Daule, donde el conductor de un tráiler perdió el control y se volcó a un costado de la carretera. Otros siniestros sucedieron durante la noche y madrugada en diferentes sectores de Durán y San Borondón, uno de los cuales incluso dejó una persona fallecida. La intensa lluvia negó varias zonas de Guayaquil, donde principalmente los conductores tuvieron dificultades para circular. Informó Jorge Salazar. Y el mensaje aquí para nuestros televidentes que están en sintonía con nosotros, pendientes de lo que ha sucedido acerca de la lluvia, importante recordarles que al menos en sectores como Guayacanes, Sauces, Samanes, Alborada, no están inundadas sus avenidas, sus calles principales. Si hay pequeñas acumulaciones de líquido, pero no de gran magnitud, como se ocurrió hace aproximadamente 10 días. Así que, relájese un poco, pierda ese temor que existe, porque nos han escrito a preguntar cómo se encuentra en este momento el puerto principal. Bueno, si comparamos con lo que ya pasó hace 10 días, lo que se puede ver esta mañana es poco, es poco. Las excepciones se dan en este tramo de la avenida Benjamín Rosales, en ciertas calles del Cristo del Consuelo, y también en Sauces 6, donde hay pequeños tramos de calles y avenidas que presentan, que registran acumulación de agua. Es el reporte, queridos televidentes y compañeras ahí en estudio. Yo me despido más adelante con ustedes. Buenos días. Buenos días.